Remedios Remedios ¿Te querés casar conmigo? Nos casamos Le vengo a pedir la mano de su hija Me puedes dar a tu hija por esposa Remedios ¿Querés casarte conmigo? ¿Y vos qué contestás? ¿Qué deseo? Ah bueno, qué fácil así ¿Te casás conmigo? Regalándole un anillo Aparte verían los torres rojos todos Porque era un momento de emoción Así como estoy llorando Remedios le habrá dicho Sí, mi general